Le doy la gloria Padre perdóname por la sangre que a través de mi mano va a correr ¿Qué tal mi gente? Sean todo más que bienvenidos a un nuevo video del Mueca TV El canal que te mantendré informado con todo lo que pase en el movimiento urbano y en el mundo Así que si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones y deje tu gran opinión en la caja de los comentarios Bueno mi gente, la bichota Karol G sorprende a Farruko escuchando la tiradera San Miguel para Anuel AA Donde la bichota Karol G miente lo que ha humillado a Anuel AA totalmente en este video Al estar escuchando esta tiradera ella sabiendo que es para Anuel AA Donde Anuel mi gente en varias ocasiones ha dicho que todavía el ama a la bichota Karol G Y la bichota Karol G miente en esta tiradera burlarse de esta manera de Anuel AA Y apoyar a Farruko en esa tiradera ya que todos los puertorriqueños mi gente Quieren acabar con la carrera de Anuel AA Porque cada vez que hay un oponente que se va a tirar con Anuel AA Todos los puertorriqueños apoyan al otro para que acabe con la carrera de Anuel AA Donde ahora mi gente también vemos a la bichota Karol G apoyando a Farruko Para que siga tirándole de esta manera a Anuel AA Para ver si acaban con su carrera y Anuel deja de sonar en todos los países Y ya hasta ahí llegó la carrera de Anuel AA Pero más mi gente que si mucho menos preámbulo Te mostraré este video para que veas como disfruta la bichota Karol G de esta tiradera Suscríbete al canal y veamos todo lo que dice Así que veamos esto Le doy la gloria Padre perdóname Por la sangre que a través de mi mano va a correr Hoy le piso la cabeza al diablo